Música Que hemos llamado estructuras, diga conmigo estructuras Hemos predicado 11 enseñanzas sobre estructuras de tu vida Hoy llegamos a la última de esas enseñanzas estructurales Habrá una extra que será la del 28 de enero Que se llama estructura de tu vida financiera Pero como tal este es el cierre de este grupo de enseñanzas Que Dios nos dio para el 2018 Esperamos que tu vida haya tenido cambios estructurales No cambios emocionales sino de estructura Y el tema de hoy lleva por título Estructuremos una generación de gobierno Diga conmigo me van a estructurar para gobernar Esto parece una frase fácil Pero es totalmente contraria a lo que ha hecho la iglesia evangélica La iglesia ha tenido como objetivo sacar de la gente un amén Un buen cristiano es alguien que dice amén Así esté fracasado pero que diga amén Así el pastor lo lleve a un abismo pero que diga amén Las personas que dicen amén a todo Están listas para ser gobernados Y escúchame tú tienes que ser una persona sujeta Pero tu sujeción no tiene como objetivo hacerte un esclavo Tu sujeción tiene como objetivo proyectarte a gobernar Tu no te sujetas para que te anulen Tú no te sujetas para que te promuevan Esa es la función verdadera de la autoridad Queremos que la gente diga amén, 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 amén Y que se queden diciendo amén toda la vida Pero cuando tú te sientas a ser ministrado por la palabra de Dios Lo primero que Dios quiere es aquietar tu rebeldía Cambiar ese corazón que no quiere ser dominado Y en cuanto Dios lo logra Lo que Dios va a hacer es promoverte a que gobiernes Dios no es que no quiere que tú gobiernes Es que si tú gobiernas con tu propio temperamento Serás un caos para Dios y para los que gobiernes Vamos a Mateo 5, 13 al 16 Pueden seguirlo en la pantalla Escuche este texto que todos lo hemos leído Vosotros sois la sal de Toronto Ay, de la tierra, no me acuerdo Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Y termina Jesús diciendo esto Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Lo primero que quiero que tú despiertes En esta enseñanza de hoy Es una realidad que corresponde al deseo de Dios para tu vida Dios te necesita salando esta sociedad El verdadero sabor de la sociedad de Toronto está en ti Dios te necesita alumbrando a esta sociedad Escúchame yo quiero que rompas con tus esquemas mentales y religiosos Tú no eres sutil metido debajo de una mesa Dios quiere ponerte en alto Literalmente en alto Dios quiere exhibirte y mostrarte Porque tu vida es el mensaje más claro Que Jesús puede darle a esta ciudad Es por eso que quiere estructurarte Para que tú puedas gobernar y tener autoridad Hagámonos una pregunta ¿Cuál es el verdadero objetivo Que Dios tiene al querer estructurar tu vida? Muchas pueden ser las razones para que Dios nos estructure Pero esencialmente cuando un edificio le ponen estructuras Es porque esperan crearle una base Que sostenga lo que le quieren poner al edificio Hay edificios viejos que son reestructurados Abren los cimientos y ponen nueva estructura La razón es que el dueño, el propietario quiere poner algo más grande que lo que le cabe ahí Es por eso que Dios necesita estructurar y reestructurar tu vida Para que tú puedas cargar más del peso y gloria que Dios quiere poner en ti Escúchame esto hijo Dios tiene planes con nuestra generación Pero nuestras estructuras son insuficientes para lo que Él quiere hacer Dígale a quien está a su lado Somos insuficientes Si no entendemos eso Y nos las damos de artistas Que yo soy, que a mí me pasa, que yo tengo, que yo vengo Dígale a quien está a su lado, no haga el ridículo Es mejor decir soy insuficiente Es por esto que Dios nos somete a formación Es por eso que Dios tiene que demoler lo que en ti hay que no sirve Por favor no me quites ese poste de ahí que ahí fue donde mi mamá colgó mi primer retrato de niño El arquitecto le dice Si no quitamos ese pedazo de palo de ahí No podríamos poner una pilar grande para el edificio de 10 pisos que usted quiere hacer Para ser estructurados tienes que someterte a demolición Diga al que está a su lado, nos van a demoler Dios necesita Demoler nuestras bases y nuestros propios argumentos Quien no se somete a ser demolido por la palabra No está listo para recibir lo que Dios tiene para él Si tú no dejas que Dios te muela, te muela se dice no Destruya Todo lo que tú eres para construirlo de él Ni tú ni tus generaciones podrán aspirar a algo más grande que lo que tú has hecho ¿Sabes por qué nuestras generaciones se nos pierden? Porque nos ven bases demasiado pequeñas para sus sueños de grandeza Y se van a la calle a buscar aparentes fuerzas para levantar algo más grande Y se van a las calles buscando algo que les dará una estructura más o mejor estructura Para llegar a sus sueños ¿Para qué somos estructurados? ¿Por qué nos estamos estructurados? Dios nos estructura para que seamos una generación de gobierno Pastor, ¿eso cómo así? Dios, ¿qué tiene que ver con el gobierno de los hombres? Pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué tenemos que hacer con el gobierno de los hombres? Dios necesita hombres y mujeres Que puedan dirigir los planes del cielo aquí en la tierra Si a ti te parece que eso es poco espiritual Sigue con tus planes pequeños Dios sigue buscando gente que quiera planes grandes Es por eso que hoy quiero que nos ocupemos claramente Del tema que te dice Dios Necesito estructurarte para que manejes autoridad Tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre Si tú no eres tan útil siendo el último de la fila siempre No es suficiente llegar a los lugares de primacía Es necesario tener la formación adecuada El carácter adecuado La capacidad para hacer las cosas bien Mucho más cuando tu vida va a representar el gobierno de Dios en la tierra La iglesia debe ser sal Lastimosamente hablando de la iglesia hispana con todo respeto En una gran mayoría aquí en la ciudad de Toronto La iglesia hispana ha sido pisada por los hombres, hollada Es triste ir a buscar un local para rentar y cuando dice que somos hispanos no nos quieren rentar No porque nos consideran deshonestos, no Por desordenados y sucios Porque somos desorganizados y no nos llenamos Eso es una vergüenza para Jesús Es por eso que tenemos que levantar una generación nueva Y yo declaro proféticamente Que un día van a desear tenerte a ti cerca porque van a ver lo que tú cargas adentro Y por más que tratemos de defender nuestra cultura hispana Ser lo que hemos sido no es la perfecta voluntad de Dios Yo sé que muchos pastores van a ver esto y se van a enojar conmigo En vez de enojarse conmigo enójense con ustedes mismos que tienen gente inútil Que no es capaz de hacer la voluntad de Dios en esta ciudad Una vez más digo, no puedo meter a todos en la bolsa Pero esa iglesia hispana metida en el último rincón de un basement Sin poder salir de allá porque no tiene plata Es de la historia, no puede seguir así Dios necesita que seamos sal verdadera Dice la palabra que somos la luz del mundo La iglesia no puede estar escondida No se trata de querer esconderse Sencillamente si somos la iglesia de Jesús tenemos que brillar Una luz no se puede ocultar A Judá le gusta dormir totalmente a oscuras Cuando yo entro a la habitación yo no quiero la oscuridad total Soy un hombre en octámbulo Entonces yo prendo mi iPad o el teléfono Y Angie me dice, bájale a la luz Y Angie me dice, bájale a la luz Y yo entro a mi iPad, le bajo, le bajo, le bajo Cuando ya está en lo más bajito de la luz Abro para estudiar Y escucho una vocecita que dice Y yo entro una voz que dice Se despertó Judá Y Angie me mira y me dice, lo despertaste Qué difícil es ocultar una luz en medio de las tinieblas Es muy difícil Es pelado, yo no sé cómo hace, pero sabe que tengo algo prendido Escúchame, si tú tienes la luz de Jesús Tú no puedes estar oculto El mundo tiene que saber No que tú eres evangélico Sino que la luz de Jesús está en ti Si la iglesia está oculta Es porque está divorciada de los planes de Dios para ella La iglesia está escondida porque no está haciendo lo que quiere que haga Dios no enciende con su espíritu a alguien Para hacer con ese alguien cultos avivados los domingos Yo sé que esto va a golpear a algunos religiosos Pero siendo honesto, de eso se trata de golpearlo duro El objetivo de Dios al avivar a una persona No es crearle un avivamiento para el culto del domingo Nosotros queremos la luz brillando donde hay un montón de bombillos prendidos Hemos levantado una generación que brilla donde está la luz Salen de esa puerta para allá donde están las tinieblas Y se les apaga el bombillo No hay diferencia entre ellos y la tiniebla Necesitamos levantar gente que brille allá donde está la tiniebla Y escúchame Ahí voy a tirar una cosa que se van a venir encima a la mitad de los pastores del mundo Si tú trabajas en un lugar donde hay tinieblas Y el pastor te dice salte de ahí porque estás en medio de las tinieblas Yo te invito a que brilles allí si eres capaz ¿Por qué no brillas donde Jesús te necesita? Muy guapito para brillar en la iglesia Vete a brillar donde hay oscuridad Vete a brillar en tu universidad donde todos hablan de F para arriba Allí es donde tu luz brilla Cuando están reunidos el 31 de diciembre con todos tus familiares que beben Pastor yo voy a irme a la iglesia Encerrame en el segundo piso a recibir el año Porque yo con mi familia, con ellos, nada, nada Pastor I'm going to go to the second floor of the church to receive the year Because I don't want to do anything with my family Cobarde Vete a tu familia No dejes que ellos te dañen tu luz Haz que tu luz brille en medio de la oscuridad ¿Qué estás esperando? Que un testigo de Jehová vaya a mostrarles una linterna apagada Si la luz para ellos, él es tú, para eso te encendieron Me imagino que el muchacho está mirando al papá o a la mamá a decirle Por eso le digo que vamos a la rumba de hoy Por eso le digo vamos a la rumba de hoy Let's go to tonight's party, papi No, tú lo que quieres es tiniebla, mi hijo What you want is darkness, my friend Y nosotros estamos hablando de la luz And we are talking of being light Es que donde Dios te pone tienes que brillar Wherever God puts you, you need to shine No le temas a la oscuridad que tú eres el que la disipa Don't be afraid of darkness because you are what takes darkness away Pero para eso tienes que ser estructurado Porque si te vas a las tinieblas sin estructura Las tinieblas te van a comer vivo Porque si vas a la oscuridad sin estructura La oscuridad va a comer a la luz Papi, pero yo voy a la fiesta, pero yo soy luz en el nombre de Jesús Papi, I'm going to go to that party, pero I'm going to be light in the name of Jesus Pues lo veré llegar todo copetado habiendo tomado cerveza por allá Señor me entiende La luz suya era como la de una luciérnaga Y usted está metido en una oscuridad y un edificio de 20 pisos Usted ahí no hace nada Dios quiere que tú seas puesto en alto para brillar ¿Cuántos quieren ser estructurados para poder gobernar con autoridad? ¿Cuántos quieren ser estructurados para poder gobernar con autoridad? ¿Cuántos desean gobernar en la autoridad de Dios? ¿Cuántos desean ser promovidos por Dios para posiciones altas? Para eso tú necesitas Siete estructuras que he trabajado con el Espíritu Santo Que te ayudará a hacer lo que Dios quiere que tú seas Dígala que está a su lado Abroche los cinturones que no fuimos Ok Vamos con las estructuras Estructurémonos Para sujetarnos a procesos en el tiempo La primera área que recibimos Que necesitamos recibir Es una realidad Y es que la formación y la estructura Requieren tiempo La gente quiere Es que yo voy a un culto El pastor me pone aceite Y yo salgo estructurado Viene un predicador a Toronto Que ese sí me va a estructurar Dígala que está a la deje soñar papi Tell the person beside you Stop dreaming my friend La estructura requiere tiempo Structuring requires time Tiempo Yo veo a Judá crecer Quisiera que el tiempo Fuese más veloz Lleva casi seis meses Y yo estoy enseñándoles Que mueva la ceja Y como tres veces me ha hecho así Justo cuando él quiere Yo me estoy sufriendo más arrugado Aquí decirle todos los días así Y siento que el Espíritu me dice Requiere tiempo Rubén Todo lo que es estructura Del ser humano requiere tiempo Dios está trabajando contigo Pero tú eres un material Que requiere de tiempo Para ser acondicionado Es por eso que el engaño De algunos pastores Trae una ofrenda Que Dios te cambia la situación La gente no se cambia con ofrendas La gente se cambia con formación Continua en el tiempo Es por eso que tú tienes que entender Que para ser una generación de gobierno Debes invertir tiempo En tu crecimiento Tú tienes que entender Que lo que Dios está haciendo Con este ministerio Es creando una plataforma En el tiempo Para generarte desarrollo Que Dios está creando Con este ministerio Una plataforma en el tiempo Para desarrollarte Tú vienes un domingo a la iglesia Y recibes un alimento Pero tú necesitas Que ese alimento Se vuelva estructura ¿Cómo la vuelves estructura? Vuelves el siguiente domingo Y vuelves el otro domingo Y vuelves el otro domingo ¿Por qué la iglesia hispana Ha sido tan poco estructurada En esta ciudad? ¿Por qué la iglesia hispana Ha sido tan poco estructura? Porque los evangélicos Van a la iglesia cuando quieren Y dígame ¿Cómo hace uno Para formar una persona Que llega ocasionalmente A la iglesia? Es imposible Mucho más Si el pastor es organizado Y tiene un plan con Dios Es imposible Yo te digo Yo tengo un plan Aquí te lo voy a presentar Hoy De todo lo que vamos a hacer En el 2018 En torno a tu formación Pero si tú vienes un domingo El otro no Este no pude El otro el Señor me entiende No va a pasar nada con tu vida Pastor yo quiero aprender a orar Hay una escuela de oración Hay mucho aquí Que los tenemos que expulsar De la escuela Por falta de asistencia No eso merece una risita Aunque sea pues Ese tiro estuvo bueno No no Denle un aplauso al Señor Así sea con rabia Pero déseme Si yo fuera el principal Estás por fuera de la escuela Por falta de asistencia Hay otros que ni asisten Ni hacen la tarea Oración 6 y 30 de la mañana Señor me entiende Siga en su mediocridad Que Dios le entiende A los mediocres también Se requiere tiempo Si tú no tienes tiempo Para crecer Seguirás pigmeo toda la vida Si no inviertes tiempo En tu formación ¿Quién te hace pensar Que serás estructurado? Si no inviertes tiempo En tu formación Necesitas tiempo Para crecer Para educarte Para tu formación Y para tu posicionamiento Ese trabajo no es de Dios Porque eso es de Haciador Te requiere tiempo El posicionamiento Coge la escoba con amor Y hazlo como para el Señor Que el tiempo está corriendo Y un día Cuando tú no pienses Te quitan la escoba Y te ponen un aspirador Al menos Deja que el tiempo siga No te voy a decir Todos los cambios Que le darán a tu mano Pero tal vez un día Tengas el lapicero Que firma los cheques Y estés sentado En un escritorio Nosotros manejamos la Biblia Por donde nos conviene Esa posición no es para mí Porque Dios tiene un tiempo El mío es hoy Si no es arriba Eso no es de Dios La mejor forma de llegar arriba Es posicionarse primero abajo Y darle tiempo Todo lo que Dios necesita de ti No es tu capacidad Y tu habilidad Necesitas que no estorbes Y le des tiempo Llega hasta a su lado Invierte tiempo en ti mismo Lo segundo Estructurémonos Para recibir órdenes En sujeción Escúchame hijo Nuestra alma Requiere aprender Tener a recibir órdenes Una generación rebelde Que cree tener La última palabra Está destinada A ser domada Como una fiera Por otros más fuertes Una generación rebelde Será pisoteada Por los soberbios De la sociedad Dios requiere Que aprendas A obedecer En sujeción Y escúchame Hay cosas Que tienes que aprenderlas Hoy Porque nunca más Tendrás la oportunidad De aprenderlas Los evangélicos Que nunca aprendieron A diezmar Les cuesta trabajo Hacerlo Después de los años Porque al principio No les enseñaron Este tiempo de Dios En tu vida Es un tiempo De aprendizaje Escúchame Te voy a hablar Para que tengas claridad De lo que Dios hace Hoy tú estás aquí Sentado Y Dios te está formando Y Dios me dijo Un día Muchos de tus hijos Te van a llamar Para decirte No puedo ir El fin de semana A la iglesia Porque estoy en mi trabajo Y estoy a esta hora En Inglaterra Y no he alcanzado A volver ¿A qué me refiero? Que Dios un día Te va a promover Muy alto Y esos días Va a ser muy difícil Que yo te pueda enseñar Lo que te estoy enseñando Y en estos días Y no es porque Te vas a volver soberbio Es porque no vas A tener el tiempo El tiempo De tu aprendizaje Es este Esta iglesia Va a crecer Mucho Y la gente No va a tener La cercanía Que tienen a mí Un día Pero ustedes son La base Que estamos formando Para una explosión Espiritual Un día Tú me vas a decir Papi Me da una cita Y yo le voy a decir Imposible Porque es que Ya no me quieres ¿Por qué? ¿No me amas ¿Por qué? Es porque tengo Un desnutrido Como tú Cuando llegaste Y que hay que Atenderlo Primero que a ti Es porque Tengo a alguien Que necesita Este es el tiempo De tu formación Tú necesitas Aprender a obedecer Ahora Porque va a llegar Un día En que van A necesitar Obedecerte A ti Si tú no aprendes Ahora Nunca más Podrás aprenderlo Quien no aprende A recibir órdenes Jamás Sabrá dar Órdenes A otros Serás El peor De los jefes Darás El peor De los testimonios De autoridad Cristiana Alguien me dice A mi Pastor Ayúdenos aquí Yo me pongo A barrer O hacer cualquier Cosa ¿Te sabes Cuando aprendí Yo eso? Hoy me queda Muy difícil Que me enseñen Eso Lo aprendí Cuando estaba Empezando Cuando el Pastor Isidro Me puso A lavarle Todo su edificio Y a quitarle La mugre De toda esa Fachada O sea Me cogió Como si fuera El sirvientico De él Me hubiera gustado Que me hubieran tomado La foto El primer día Que llegué A trabajar En la iglesia Llegué Todo flaquito Y de corbata Delgadita Allá Y la sorpresa Un overall Un cepillo Y una manguera Para que la vea Afuera Eso que aprendí En esa época Ya hoy No lo puedo Aprender Pero eso Puede ser La razón De algunas cualidades Que hoy pueda Tener Si es que tengo Algunas Aprende Obediencia Y sujeción Ahora Porque si no No sabrás Dar órdenes Mañana Tercero Estructurémonos Para movernos Bajo proyectos Coordinados Dios Requiere enseñarnos A trabajar Sobre proyectos Generalmente Para los hispanos Eso es como Ciencia ficción Generalmente Eso suena Como ciencia Ficción Pastor Que proyectos Ni nada Eso Échale Para adelante ¿Qué le damos? Pastor ¿Qué tipo de proyectos Do we just Go with the flow Pastor Por eso No podrás gobernar Menos en una sociedad Como esta Necesitamos aprender A seguir proyectos Yo lo veo En mi trabajo Cotidiano Hay personas Que trabajan Con pasión Y tienen el talento Papi yo lo hago Y lo hacen bien Un día Dos días Al cuarto día Le digo ¿Cómo te va En el trabajo? Papi Yo lo voy a hacer De esta forma O yo lo hice De esta otra Y algunos me ha tocado Decirles Yo no te estoy pidiendo Tu talento Y no tu obediencia Porque no nos gusta Sujetarnos A proyectos Si es cuestión De De Orgullo Es que para mi Esta es la forma Y si usted Es religioso Peor Papi Es que yo sentí El espíritu Hacerlo por aquí Y usted no sentí El espíritu Obedecer Más bien Lo que yo le estoy diciendo Yo me mato En la presencia De Dios Haciendo un proyecto Delante de Dios Lo diseño Conociendo Los errores Que he cometido En el tiempo Te lo entrego A ti Para que lo hagas Y a los ocho días Porque te dio frío Te dio calor Cambiémoslo El papá Rubén Te aguanta Porque es tu papá Pero cuando Dios Te posiciona En una compañía Te van a echar Inmediatamente Porque las compañías No requieren Supergenios Requieren gente Que siga procesos Y necesita gente Que cambie Los procesos Sujetándose A ellos El gobierno De las sensaciones Y del sentir Momentáneo No es tu mejor amigo Hijo Si te dejas mover Por lo que sientes Tú no tienes Futuro En esta sociedad Te van a echar Rapidito De donde Dios Te ponga Debes aprender A seguir proyectos A seguir planes Antes que los arrebatos Esto acá Voy a hacer esto Allá Jefe ¿Qué le parece Si hago esto? Mi plan Es esto Estoy planeando Para limpiar Esto ¿Qué piensas De esto? Y que el jefe Te vea Todos los días Siguiendo un proceso El jefe Dice Gente como esta Es confiable Para lo que El jefe Verá Que si te saca De donde estás Y te pone En otro lugar Alto Tú vas A seguir Los planes Y proyectos Que ha hecho Eso se puede Aprender en familia Pero escúchame Hijo El mejor lugar Para aprenderlo Es tu iglesia Es por eso Que perdóname Cuando te molesto La vida No lo haga así Hágalo Como yo le estoy diciendo Perdóname Usted me está Frenando El espíritu Si estoy frenando Tu espíritu Lo estoy frenando Y quiero deshacerlo Deja que el mío fluya Agarre el mío Porque si yo agarro El de todo El que llega Esto se vuelve Una locura Si tienes una idea Dímelo Hijo Implementamos Tu idea En los procesos De Dios En una iglesia Donde todo el mundo Opina Y termina Haciéndose en la iglesia Lo que a todo el mundo Le dio por pensar Pero una iglesia Pero una iglesia En la iglesia En la iglesia En la iglesia Y terminamos Haciendo lo que Todo el mundo Haciendo lo que Nos vamos a un abismo Hazte dos preguntas ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi jefe? ¿Y a quién le doy cuenta De mi trabajo? ¿Y a quién ¿Qué es tu jefe? ¿Qué es tu jefe? ¿Qué es tu jefe? ¿Qué es tu jefe? Brother, leader, boss However you want to tell him Yo tengo una idea Sobre lo que me dices En el terreno Sería más fácil Hacerlo así Y allí es donde Dios Te va a usar Para perfeccionar Planes y proyectos Si tú no aprendes A sujetarte A planes Y a procesos Establecidos Tú no tienes futuro Ni en la iglesia Ni en el mundo Si tú no aprendes To submit yourself To plans Y procedures Tienes planes Tienes futuro En una iglesia desordenada Donde todo el que entra Dice Yo siento De Dios Hacer tal cosa Hace un tiempo Recién llegado yo aquí Apareció una hermana Y me dijo Varón Usted es el hombre de Dios Para esta ciudad Porque no implementa Las vigilias Esa persona fue dos veces A vigilias Jamás volvió Porque yo como un tonto Estaba siguiendo Lo que ella quería hacer Ella quería encontrar Un pastor Que hiciera lo que ella No iba a hacer Por pereza En su casa Es eso lo que ha deteriorado La ciudad Y la iglesia En esta ciudad Hacemos procesos Dados por Dios Buscados en oración Y alimentados por hombres Y mujeres Llenos del Espíritu Que van encontrando El punto óptimo Para esta ciudad Levanta tu mano Y te di Yo soy esa gente Pastor Y dile al Señor 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 Yo soy esa gente Y dile a Dios Que soy ese tipo de gente Hay algunos que en los oídos Tienen sonido estéreo Por un oído Les habla Dios Por el otro oído Les habla el hombre Y ellos tienen el mixer En su corazón Revuelven lo de Dios Con el hombre Y salen sus propias ideas Jamás podrán gobernar De parte de Dios Alguien así Escúchame lo que te voy a decir Quiero que te quede claro Hijo Yo estoy como con un tonito Y de pelea Como el papá bravo Mi tonito es como El papá que está instruyendo Porque ustedes van para la gloria No I am I am talking as a father That's structuring his children Because he's going ahead of glory Y yo no voy a volverme Aquí un muñequito ahí Llevándolos a ustedes Para cualquier lado Para que llegan dando diezmos Yo a ustedes los llevo Esa una gloria Que Dios me ha mostrado Que va a tener contigo And my objective Is to take you to a glory Where God has shown me That he will have With all of you Díganle al que está a su lado Tell the person besides you El tipo nos quiere Díganle He loves us He loves us Escúchame Listen to me Quiero serte claro I want to be clear to you Aquí la voz del hombre No va a tener Ninguna participación Here the word of men Or the voice of men Won't have any participation Tengo una idea Escuché en un cassette Vi un libro I have an idea I read it in a book I heard it somewhere Aquí no vamos a ponerle remiendos A los trapos nuevos Que Dios nos está dando We won't be Putting all clothes Into new clothes That God is giving Una generación de gobierno A generation of government Tiene que especializar Su oído Para conocer la voz de Dios Has to specialize Their ear To know the voice of God ¿Qué está diciendo Dios En este momento? What is God telling us In this moment? ¿Qué es lo que Dios Quiere que hagamos? What is what God Wants us to do? Debemos especializarnos En conocer La voluntad Perfecta de Dios We need to be a specialist In knowing The perfect will of God Debemos ser una generación Que tiene principios Fundamentados por Dios We need to be a generation That has principles That are fundamentated by God Principios que por ser de Dios Jamás los vamos a traicionar Principles that because they are from God We will never betray them El aplauso de la sociedad The applause of society No es lo que debe buscar Una generación de gobierno Is not what a generation of government You look for Ese deseo de quedar bien Con tus amigos The desire of looking good With your friend Ese deseo de que te digan Uy tú si eres in The desire of you To get recognition From others Be careful with being In style Que puede ser inmanejable Because it could be Inmanageable Intransigente Inmanageable Or unchangeable Todo ese y All that being in In style No es otra cosa Que tu complejo De querer ser aceptado Por los perdedores Is not another thing That the complex Of being accepted By losers Usted se imagina Un jefe en su empresa Preocupado Porque usted Este de acuerdo Con las órdenes que él da Being worried Because he needs you To agree On the orders El que lo puso Como jefe Lo va a echar Rapidito Those that make him A boss Will fire him Very quickly Porque cuando alguien Es puesto sobre Autoridad Le debe el respeto Al que le dio La autoridad Hablo del respeto No para irrespetar A la gente Sino del respeto A la vida Que te puso La autoridad Lo peor Que puede hacer Un pastor Es querer Congraciarse Con la gente Que debe conducir A la gloria La responsabilidad De un siervo De Dios Es primero Respetar Al Dios Que le dio La autoridad Tú necesitas Conocer La voz de Dios Conocer La voluntad De Dios Y si haciendo La voluntad De Dios Los hombres Te aplauden Está bien Pero si Los hombres Te desechan No te importa Para ti Lo más importante Es que Dios Esté bien No te acerques A consejeros Que están lejos De Dios Escúchame lo que El Espíritu Te está diciendo Alguien que está Lejos de Dios No puede guiar A un hijo de Dios Por más que sepa Por más que tenga Éxito humano Te va a tirar Al infierno Porque quien va Al infierno Conduce a otros Al mismo lugar Donde va Tú puedes relacionarte Con todo tipo De personas Pero los consejeros De esta generación Tienen que ser Gente muy espiritual Desastre de esa gente Que no respeta A Dios Porque tú tienes Que respetarles Su consejo Es tan serio Que yo hasta pastores Los tengo Fuera de mi llavero Yo tengo pastores Amigos en otras Partes del mundo Pastor ¿Por qué no haces tal cosa? Pastor ¿Por qué no haces tal cosa? Váyalo usted Mijo He said Go and do it yourself No déjame Yo sé lo que hago Hay otros Que son muy espirituales Pero cuando dicen Rubén Mira tal cosa Then would they tell me Rubén 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 Do this thing I stop and watch Allí pongo cuidado Porque los consejeros De un hombre O mujer espiritual Deben ser gente espiritual No puedes sustituir Al Espíritu Santo Por la voz de la mayoría Que todo el mundo hace A mí que me importa Lo que hago de todo el mundo Yo tengo el Espíritu Santo En mi vida Yo hago lo que el Espíritu Me dice Es más seguro Hacer lo que es Lo que me dice El dueño del universo Que cualquier ser humano En Estados Unidos Ha habido varios presidentes Sobre todo en la antigüedad Que no tomaban Que no tomaban una decisión Política Hasta no orar Con sus pastores Cuando dejaron eso Y comenzaron A sus reuniones De sabiduría humana Tiraron a Estados Unidos Al hueco Donde está hoy El dólar El dólar dice En Dios confiamos El dólar Dónde está En Dios En Dios confiábamos Porque ahora son Los petroleros Los que toman Las decisiones Con el presidente ¿Usted sabe cuántos Presidentes siguieron La voz directa De Dios A través de Billy Graham Esa fue la época De la grandeza De los Estados Unidos Tú quieres grandeza En tu vida Rodéate de gente Que conozca La voluntad de Dios Y si no Vas a fracasar Con la mayoría Quinto ¿Estamos bien? Estructurémonos Para manejar autoridad Para administrar recursos Y para administrar talentos Dios prepara esta generación Para ser administradores De esa multiforme Gracia de Dios Necesitas prepararte Para la abundancia Nosotros ya nos prepararon Mucho para la escasez Nosotros ya nos enseñaron Cómo se parte un tomate Que ni se vea Lo que se hizo Para que alcance Para toda la familia Ya nos enseñaron A revolver ese huevo Con papa Para que alcance Para todos A los que venimos De familias más pobres Ya sabemos lo que es Poner un cartón A un zapato Para que no se vea El huevo Ya aprendimos la pobreza Ahora Dios quiere Enseñarte la abundancia Pero la abundancia No comienza en tu banco Comienza en la estructura Para manejar esa abundancia Porque hay gente Que en la pobreza Corre a buscar a Dios Cuando reciben el primer salario De su compañía Ese día no van a la iglesia Porque tienen mucho que comprar Cuando reciben el primer salario De su trabajo De su nuevo trabajo No van a la iglesia Porque tienen Tantas cosas que comprar Cuanta gente desagradecida Hemos visto pasar por esta iglesia Gente que llegó literalmente Como dicen Con una mano adelante Y otra atrás Sin documentos Sin comida Sin trabajo Cargado de pecado Les recibimos en amor Les ayudamos Y después de invertirles tiempo Para reestructurarles Su vida Se fueron sin decir Ni siquiera Dios Pastor a que se debe eso No tenían estructura De gobierno Una persona que tiene Estructura de gobierno Sabe manejar Las altas posiciones Cuando tú tengas Veinte mil dólares De sobre en tu cuenta Y no estés desesperado Por comprarte Una nueva blusa Una nueva camisa Porque estás aprendiendo gobierno Pero te quedan diez dólares Y es Vamos a tomar café El desespero del pobre Por sentirse que compra algo Estamos estructurando Una generación de gobierno Que nos da lo mismo Comer como digo yo En el restaurante más humilde En una mesa de palo Que en el restaurante más fino De la ciudad Lo único que cambia Es el estilo de la comida Porque sigo siendo el mismo En el lugar donde me pongo Escúchale Necesitamos levantar una generación Que pueda ir a los lugares Más poderosos de Toronto Y entrar sin complejos Tú eres un hijo de Dios Pero que cuando salga del lugar Vaya donde un pobre Y le dé la mano Y le dé un abrazo Igual de amor Para eso es que Dios Te va a poner a gobernar Para que te enseñore Sobre los que Dios Quiere levantar Escúchame lo que te digo Maranata Recibelo en el espíritu Dios te va a entregar Recursos financieros Dios va a poner a tu lado Gente con talento mayor Que el tuyo Dios te va a posicionar En lugares de influencia Es allí donde necesitas Tener fidelidad a Dios Mantenerte firme A los principios Acordarte de que piedra Fue que te arrancaron Para hacer de ti lo que eres Que no te asuste La prosperidad Que no te asuste La grandeza Que no te asuste El exceso de lujo De la sociedad Que sigas siendo Lo mismo que siempre Has sido un hijo de Dios He contado algo Que me ocurrió hace años En Colombia Estaba yo empezando apenas Estaba en la fundación Reconocer Hicieron un proyecto Con la plaza de toros De la ciudad de Cali Para ayudar a la fundación Reconocer Y Enrique me dijo Que fuera yo a la reunión Yo era un muchacho Todavía con cara de drogadicto Todo flaco Y me mandaron para allá Y me siento yo Ahí más acomplejado Era una mesa redonda Entonces comenzaron a presentarse Cada uno de los que estaban Y comenzaron justo Por el lado opuesto al mío Comenzó el primero Yo soy gerente de Coca-Cola Ahí está Y yo soy Yo soy Yo soy Yo soy gerente De tal empresa Yo soy Yo soy Yo soy La esposa De la alcalde No sé lo otro Cada que esa gente Decía algo Yo me iba a olvidar Más chiquito Cuando iban por la mitad Yo ya estaba Como una hormiga Yo decía Señor Que venga el rapto Y me saquen de aquí Yo que voy a decir aquí Y seguían Ahí hay unos españoles Porque una cosa de toros Y los españoles Ahí hablaban Yo vengo de otra Y yo decía Yo esta mano Es que les voy a decir El hermano ¿Qué les voy a decir yo? 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 Hasta que le tocó El lado mío Ya el último de la fila Fui yo Ahora Creo que es un español Ahora voy a pedir a este chaval Que es el que viene De perder la fundación Reconocer Que no diga ¿Cuál es el asunto? ¿Quién eres tú Para conocerte? ¿Sabe lo que sentí Cuando me quité Ese saco Que me estaba poniendo Durante toda esa reunión Que no me quedaba bien Y hice lo más sencillo del mundo? Le dije yo Yo los admiro a todos ustedes Por todos esos cargos Y posiciones que tienen Yo soy la persona más rara Que hay entre ustedes Yo he sido drogadicto Por diez años Mi vida estaba destruida Yo he acabado Con todo lo que tenía Y mi familia Ha querido saber de mí Por lo malo que he sido Enrique Leal Me recibió en la fundación De caridad Porque ni para pagar La mensualidad Tengo Pero recibí a Cristo En mi corazón Y me siento feliz Soy una nueva criatura Y hoy me siento capaz De enfrentarlo todo Con mi salvador Cuando yo levanté la mirada Todos estaban llorando Es mejor mostrar Lo que somos en Cristo Que tratar de igualarnos Igualar nuestras miserias A las grandezas de los hombres Que tratar de ser igual A las cosas de los hombres Un día Maranatha Tus jefes te van a pedir consejo Y ese no es el día Para decirle Bueno doctor Yo pienso según mi real Sabría entender Ese día tú vas a ser igual Que eres aquí Jefe la clave está En el Jesús Que me da paz a ti Déjeme yo oro por usted Oremos por esta empresa Para que Dios la levante Y Dios te va a respaldar Y Dios te va a respaldar Dale fuerte ese aplauso al Señor Sexto Estructurémonos Para saber dar órdenes En humildad Y con seguridad Necesitamos ser una generación Que va a dar órdenes Pero esas órdenes Pero esas órdenes No pueden robarnos La humildad de Jesús Escúchame uno de los talentos Más difíciles Para el ser humano Es saber dar órdenes Es más difícil Que saber recibirlas Es por eso que necesitamos En nuestro corazón Nunca perder la humildad Nunca podemos dejar De considerar A los que están Bajo nuestro cuidado Dios te va a poner a gobernar Pero ese gobierno Va a ser lleno de humildad Y de consideración A los pequeños El señorío sobre otros Escúchame esto El señorío sobre otros Es solo una muestra De que perdiste El señorío de Cristo En tu vida Así sea pastor El pastor lleno de Acá esto Tráigame lo otro Yo mando aquí Mírelo y dígale Este man se le perdió A Jesús hace rato Jesús lo debe andar buscando Ese man se le pula Jesús lo debe andar buscando Porque cuando tú vas Todos los días Y te humillas ante Jesús Tú te llenas de humildad Para hablarle a los hombres Porque ves los hombres Como el gran objetivo De aquel Ante el que tú te humillas Eso va a generar Una autoridad humilde Con seguridad Y ese es el balance Adecuado De quien tiene autoridad Yo te voy a dar órdenes Cargado de la humildad De Jesús Pero no intente Manipularme Que no vas a lograr Un ápice Don't try to manipulate Me Because you won't get Anything from me Es que usted es un hombre De Dios You are a man of God Y yo le voy a decir Usted parece una mujer Del diablo Y usted parece un hombre Del diablo No manipule la autoridad A su jefe No lo manipule Don't try to manipulate Your boss Respect him Y cuando Dios te tenga arriba Llénate de humildad Para decirle a la gente Lo que tiene que hacer Con seguridad Sin ser reaccionario Cuando te toque decir Es que yo mando aquí Es porque vas mal Estás retrocediendo Te estás apartando de Jesús Cuando tienes que decir Con tu boca Lo que tú eres Es porque ya no eres Porque lo que tú eres Se ve y se siente Eso aplica para esposos Y padres de familia Es que yo soy su mamá Si tienes que decirlo ya Si al pelado le olvidó Que usted es la mamá Usted está mal Si el pelado todavía No sabe distinguir Si el chico o la chica No sabe cómo distinguir ¿Puedo ser directo? ¿Puedo ser directo? Sí Si su hijo no sabe distinguir La diferencia entre los senos De la mamá Y los senos de la novia Estamos fregados Si tu chico no puede Diferenciar Entre tu chico Y tu chico Y tu chico Estamos desorientados Pasa igual con las niñas Es la misma Con las chicas Yo soy el papá Yo soy tu padre No tendría que decirlo No necesito decirlo Si ella sabía quién eres No sigamos para no causar Conmoción Cuando una persona Renuncia a la humildad Estando en autoridad ¿Sabe cuál es el siguiente paso? ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Te voy a decir literalmente Como lo dice Pablo Vendrá la condenación Del diablo ¿Qué es la condenación Del diablo? Alguien que estando en autoridad Sintió que ya él podía solo Mantén la humildad La orden es con claridad Y sigue siendo humilde Y vamos con la última De las estructuras Esta para mí La más complicada E importante Dígale al que está a su lado Estructurémonos Para manejar la gloria Y el éxito El más grande peligro Que enfrenta esta generación No es el fracaso El más grande peligro De tus hijos No es el fracaso El más grande peligro De tus hijos Es el éxito Es el éxito Los puede destruir Por completo Es por eso que hay que Estructurar nuestros hijos Para vivir en éxito Necesitamos ser estructurados Para manejar el éxito Humano y social ¿Cómo sé que alguien Está estructurado Para manejar el éxito? ¿Cómo sé que alguien Está listo Para manejar el éxito Correctamente? Cuando mira el éxito Con cierto desprecio Puedo ser directo ¿Puedo ser directo? Todas las personas Que no pueden despreciar El éxito Están siendo dominadas Por él No son confiables Porque ese éxito Lo están buscando Para aplastar a otros O para lograr Demostrarle a otros Que son lo que nunca han sido Hay que despreciar el éxito Todos anhelamos el éxito Pero deja que el espíritu Usted siempre es cierto desprecio Pero deja que el espíritu Usted siempre es cierto desprecio ¿Qué pasa si no tengo éxito humano? Mientras tenga Jesús Estoy bien ¿Qué gano con tener éxito Se quedaron sin mujer? ¿Cuántas mujeres de éxito Viven solas Porque una no se deja de nadie? ¿Cuántas mujeres de éxito Viven solas Viven solas Porque no quieren Nuestra persona Estar por ellos Hay otras que nunca tuvieron éxito Y ahí están con su bobito Que lo tienen trabajando Y engordando pa' ellas Es cuestión de saber Que es el éxito No es que te estoy diciendo Que no valores el éxito Que Dios te va a dar Pero guarde en tu corazón De un desprecio por el éxito Que tú le puedas decir a Dios Aunque tú me mates Aunque todo falte Mientras te tenga a ti Estoy bien Asegúrate de decirlo de corazón Y estarás estructurado Para crecer Terminamos Tengo dos cositas Hoy me da más tiempito Que normal Voy a leer el texto De Deuteronomio Y después tengo Una palabra profética Que me dio Dios Esta semana Mientras hacía esta enseñanza Y la escribí Para que no se me fuera La onda Entre el día miércoles Que lo hice Primero le leo Lo que dice De Deuteronomio Él lo va a saber 28, 8 al 14 Escúchame Este es la generación De gobierno Que Dios levanta Para todos Recibe esto Desde el Espíritu Y ponlo en tu Espíritu Jehová Jehová te enviará Su bendición Sobre tus graneros Síguelo en la pantalla Y sobre todo aquello En que pusieras tu mano Y te bendecirá Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios te da Te confirmará Jehová Por pueblo santo Suyo Como te lo ha jurado Cuando guardes Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y anduvieres En sus caminos Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes En el fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró A tus padres Que había de dar Que abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Escúchame Y prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás Prestado Te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no estarás Debajo Si obedecieres Los mandamientos De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Para que los guardes Y cumplas Y si no te apartares De todas las palabras Que yo te mando Hoy Ni a diestra Ni a siniestra Para ir tras dioses Ajenos Y ser libres Esto Lo podemos Sincronizar Con una sola palabra Gobierno Gobierno Dios te necesita Gobernando Dios te necesita Arriba Dios te necesita Dando órdenes No las órdenes Que vienen a tu mente Sino las órdenes Que recibes De Dios Dios te requiere Dirigiendo El barco Por eso Hoy te está Enseñando A remar Para que sepas Lo que se siente Remando Para que cuando Seas el capitán Sepas dar orden Y sepas A donde conducir El barco Que estás llevando Tengo una palabra Profética Para todos Para el 2016 Hay formas Como las que Dios Hizo ahora Que en esa oficina Me dio lo que quería Algunos pastores Dicen Pastor ¿Usted por qué planea? Deje que el Espíritu Lo guíe Eso es generalmente Para los pastores Que nunca tienen Intimidad con Dios El único momento En que le dan Una oportunidad Al Espíritu Santo Pues ahí sentados Antes de predicar Pero cuando tú tienes Una relación íntima Constante con Él Te habla tanto Que a veces No alcanzas Ni a copiar Todo lo que te dice ¿Te sabe cuántas veces Me ha bombardeado El Espíritu Santo A las 2, 3 de la mañana Y yo le digo Acuérdeme para mañana Copiar lo que es Ahora no me puedo Ya levanto Y al otro día Me levanto Y no me acuerdo De nada Haga de pegarme contra la pared Y siento que el Espíritu Y siento que el Espíritu me dice Hasta la próxima Bye bye And I feel the Holy Spirit Pero de acuerdo Pero de acuerdo a tu fe Sea hecha Así dice Dios Dios está levantando Esta generación Para posicionarla En lugares de influencia En lugares de mando De gobierno Para llevar el mensaje De Jesús A todas las esferas De esta sociedad La iglesia es la luz del mundo Toronto necesita Que las lámparas de Dios Sean puestas en lo alto Así dice Dios No estarán mis lámparas Más bajo el almud Serán puestas en alto Para que brille la luz Sobre toda esta ciudad Así dice el Espíritu Santo Yo me ocupo De levantar hombres y mujeres Que serán posicionados Ministerialmente En los niveles más altos E influyentes Pero así mismo dice Dios Yo me ocupo De levantar profesionales Estructurados Para desarrollar El más alto nivel De profesionalismo Manteniendo latente El carácter de mi hijo Jesús Estoy estructurando Dice Dios Hombres y mujeres Para gobierno político Estoy estructurando Hombres y mujeres Para gobierno social Estoy estructurando Hombres y mujeres Para gobierno social Estoy estructurando Hombres y mujeres Para gobierno empresarial Estoy estructurando Hombres y mujeres Estoy estructurando Hombres y mujeres Para gobierno espiritual Que me van a representar Adecuadamente Esta es mi promesa Dice Dios Créela Esto lo dice Dios Créela Órala Trabaja en ella Work on it Y espérala Y espérala Dice Dios Pronto lo empezaré Soon I will manifest This promise Y esta parte Y esta parte Y en mí Como papá de esta casa Escúchame Dios está preparando Dios está preparando Los mejores pastores Que jamás Ha tenido Esta ciudad Los mejores pastores Que jamás Ha tenido Esta nación Están ahí sentados Otros están recibiendo Otros están recibiendo Clase arriba Serán pastores Con el corazón Que Jesús desea Dios está preparando Los mejores médicos Escúchame Médicos Tú sabes Que Dios te está hablando Te está confirmando Tu deseo Dios está Levantando Los mejores Abogados Ingenieros Enfermeras Que jamás Se han levantado En este país Gente con un concepto De respeto A Dios Como nadie Ha tenido Dios está Preparando Empresarios Espirituales Supervisores Que son Supervisores Que son Maestros Que son Equipados Por el cielo Para traer Sobre Toronto Y Canadá El más Grande Avivamiento Que jamás Se han No te Llames Engaño Porque este Pequeño A la Llama No Significa Que no Vaya A crecer Cuando el Espíritu Comience A soplar Será Tan Rápido Todo Que apenas Si tendremos Tiempo Para dirigir Nuestras vidas Lo creo Y lo Determino En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesus Give a Strong Applause To God To To Is Ha A A A B A A Gracias por ver el video.